Y ya lo anunciamos antes de la pausa, quedan pocas jornadas para que se celebre el Día Internacional de la Animación Colectivo de más de 70 países del cual Bolivia forma parte desde 2005, año en que se unió ya decíamos a todas estas naciones que celebran un día tan importante como este pero para tener detalles de la celebración que habrá acá en el país porque ya se están preparando muchísimas actividades para ello nosotros vamos a estar conversando con el Coordinador General de la Red de Animadores Bolivianos Iván Castro, a quien tenemos vía Zoom en estos momentos Bienvenido Iván a Latidos, un gusto saludarle Muchas gracias Diana, un placer estar aquí con ustedes y agradecerles por abrirnos las puertas Iván, antes de conversar justo de las actividades que se estarán desarrollando por el Día Internacional de la Animación, me gustaría hablar sobre todo de este circuito de creación que es la animación boliviana Bolivia forma parte desde el año 2005 de este gran conglomerado de países 75 tengo entendido que celebran la fecha, pero antes de eso estoy convencida que ya tenía un paso y un camino en la animación, ¿cómo podemos definir la animación boliviana? Bueno, la animación boliviana ha tenido una historia bastante irregular El primer antecedente que tenemos de un dibujo animado boliviano que todavía no estamos seguros si realmente es plenamente boliviano, es una serie de cortometrajes que se realizaron en 1961 que se llama Emeterio, que precisamente el año 2006 cuando celebramos por segunda vez el Día Internacional de la Animación provocó un revuelo porque lo descubrimos después de 45 años No, entonces cuando informamos a la CIFA este descubrimiento ha sido una de las noticias más trascendentales y gracias a ese entonces a la Cinemática Boliviana pudimos volver a proyectar esta serie de tres cortometrajes animados De ahí en más, han tenido que pasar aproximadamente 25, casi 30 años para empezar a saber algo de animación boliviana gracias a Jesús Pérez que a finales de los años 70 empezó con este arte y en los años 80 la productora Nicobis perdón, entre el 85 y los años 90 la productora Nicobis que se convirtió prácticamente en una escuela para la gente que se dedica a este arte Ya en el 2005 el grupo que yo conformo gracias a que pudimos participar en diferentes festivales con un cortometraje que produjimos, fuimos invitados por Sayoko Kinoshita quien era presidenta de la CIFA en ese entonces y también presidenta del festival Hiroshima en el Japón a ser parte de la CIFA y bueno, de esa manera fuimos el tercer país latinoamericano en participar de la celebración junto con Argentina y Brasil adelantándonos a países con mucha más trayectoria como Cuba, México, Chile entonces, a partir de ese entonces creo que hemos empezado a generar un pequeño movimiento que dio su mayor fruto el año 2008 con el proyecto que se realizó con Dinamarca del cual surgió la Vuela Grillo y esto ha dado impulso a que mucha más gente vaya impulsando este arte y prácticamente los últimos 10 años creo que han sido muy atractivos en ese sentido de que ya hemos contado con mayores producciones mucha gente ha interesado más ha salido al exterior a formarse y bueno, hoy en día estamos dando bueno, pequeños pasitos pero creo que importantes en ese sentido Justo, Iván, usted mencionaba un proyecto del cual es facilitador también y uno de los tanques pensantes pudiéramos decir porque sabemos bien que su nombre ha estado relacionado a todos los movimientos de animación que hay en el país ya sean proyectos, colaboraciones, premios, jurados de eventos y estamos hablando de la Abuelita Grillo ¿cuánto ha aportado un proyecto como este? ¿y cuánta falta hacía también para coordinar, para unar a las personas interesadas en la animación? Bueno, el proyecto de la Abuela Grillo en realidad fue gracias al impulso de un colega boliviano que radica en Dinamarca Josué Córdoba que él ha sido el que prácticamente el ideador entonces acá en Bolivia conformamos una contraparte conjuntamente con Alfredo Bando y Reinaldo Lima para hacernos cargo de este proyecto y gracias a este proyecto se capacitó a 23 personas inicialmente de las cuales 8 fueron seleccionadas para viajar allá a Dinamarca y producir el corte de la Abuela Grillo a partir de ahí se han ido gestando algunos proyectos lastimosamente el proyecto no ha tenido continuidad pero ya cada uno de manera independiente ha empezado a empujar por su lado acá en Bolivia tenemos la experiencia por ejemplo de Santa Cruz de Paranoia School que está empujando tanto la animación como el cómic como los videojuegos algo parecido sucede con la filial de la Escuela Carne en Bolivia que también hace algunos talleres la Fundación Patiño que lastimosamente ya ha dejado de darle continuidad a esos talleres al igual que el equipo que yo manejo que es el de Miuro que hace aproximadamente 21 años damos talleres de manera regular en diferentes aspectos de la animación pero como te decía creo que ha sido la piedra fundamental el punto de giro en nuestra historia para que se tome con más seriedad la animación en Bolivia Entonces ya hablando de la animación boliviana si tuviéramos que definir una línea temática tuviera la animación boliviana una línea de temas o una estética definida de la cual pudiéramos hablar en este momento Iván En realidad creo que la animación boliviana al igual que nuestro país tiene una multitud de estéticas si tú ves un poco lo que estamos mostrando en pantalla hay diferentes técnicas estamos trabajando en 3D en stop motion en dibujo animado en recorte digital técnicas experimentales y todo ello entonces eso muestra todas las ganas la intención de seguir explorando buscando si hay un fuerte un fuerte bloque que está orientado sobre todo a rescatar leyendas tradiciones bolivianas pero en general vamos buscando experimentando con diferentes cosas Entonces ahora sí vamos a hablar del 28 de octubre que es el día que se celebra el Día Internacional de la Animación y del cual Bolivia también tendrá algunas actividades ¿qué estará sucediendo ese día acá en el país Iván? en diferentes departamentos además tengo entendido Sí es la primera vez que hemos logrado un poco romper este cerco que teníamos porque generalmente las actividades eran La Paz ocasionalmente Santa Cruz para este 28 de octubre para este viernes por fin por lo menos ya hemos roto algo hemos logrado abrirnos a Cochabamba entonces esperamos el próximo año ya hacerlo con más ciudades con más departamentos ese 28 de octubre haremos una muestra de una selección de cortometrajes animados bolivianos que vienen precisamente posteriores a la abuela grillo muchos de los cuales han recibido reconocimientos nacionales e internacionales entre los que podemos destacar por ejemplo el cortometraje Una roca que se parecía a alguien de Matiz González ella es una animadora paseña que radica en Alemania que ha ganado precisamente con este con este proyecto un concurso que había lanzado Cartoon Network Latinoamérica entre la muestra también está el episodio piloto del diario de Sofía que es una serie que están produciendo en Cochabamba Andy Garnica que precisamente este mes de octubre ganó el premio a la mejor serie animada del Festival Ajayo en el Perú entonces como ves estamos tratando de mostrar lo mejorcito de lo que se está produciendo y esos avances que de a poco de a poco se están dando en este campo también me gustaría destacar Iván dónde van a ser estas muestras dónde podrá el público acercarse a esta muestra de cortos animados que el 28 estarán exhibiéndose ya decía usted en varios lugares bueno en el caso de La Paz estaremos en el local de Fímara que queda al final de la calle Sánchez Lima es una cafetería esto va a estar bueno todas las actividades van a empezar a las 19.30 en La Paz como decía en el café de Fímara en Cochabamba estamos en Art House en la calle Juan en Hualparrimachi y en Santa Cruz en Culto que se encuentra en los Arenales en la Galería Kiosco todas las actividades están coordinadas como como decía a las 19.30 donde se exhibirá todos estos cortos en el caso de Cochabamba en particular adicionalmente a la muestra va a haber un pequeño conversatorio con tres autores como son Andy Garnica que ya lo mencionaba antes Cris Rojas que también tiene un excelente trabajo en una serie que ha producido para el Lucef con Leyendas Bolivianas y Héctor Olmos que también está produciendo una serie para el Ministerio de Justicia si mal no recuerdo pero también habrá un encuentro muy especial y será el primer encuentro de animadoras bolivianas que se transmitirá vía digital también que contará con tres animadoras si mal no tengo entendido que también pone de manifiesto por supuesto el papel de la mujer dentro de este arte ¿será así Iván? Sí es un orgullo y creo que también este encuentro ha causado revuelo porque hemos recibido felicitaciones de organizaciones de animación como Muma que es una organización mundial de mujeres en el mundo de la animación de esta sigla y de los premios Kirino que nos han felicitado por esta actividad la primera vez que estamos logrando esto reunir a 13 animadoras hubiésemos querido lograr reunir a más pero por unas complicaciones personales no están pudiendo asistir pero con las 13 que tenemos creo que hemos dado un gran avance un gran apoyo para que ellas se conozcan entre las personas que participarán bueno tenemos colegas como decía que están en Europa el caso de Matisse que está en Alemania tenemos a Daniela Wallace que está en Bélgica tenemos a Heidi Valda y Xixi Tatasca que es un nombre artístico que están en España tenemos también a Ana Barroso que Barca Bocante que que está en Brasil a Laura López Angélica Paredes Inés Paredes en la Argentina ¿no? en el caso de Bolivia bueno está Olivia Weiss y Cese Delgado en Santa Cruz Iris Ocampo en Cochabamba y en La Paz tenemos a Alejandra Ramírez y María José Rivera ¿no? entonces estamos tratando poco a poco ir conociendo cada vez ¿no? ir reuniendo a más gente para que para que compartamos experiencias busquemos un futuro juntos ¿no? Buenísimo Iván una diáspora de mujeres animadoras que todas van a confluir en un mismo espacio y que será transmitida este encuentro este conversatorio esta charla a través de la página de Facebook de la red de animadores bolivianos ¿es así? exacto sí exacto esta charla bueno por cuestiones horarias ¿no? como te comentaba como vamos a tener la presencia de colegas que están en Europa y para no perjudicarlas se va a transmitir a las tres y media de la tarde el día sábado por la página de Facebook de la red de animadores bolivianos y ustedes ponen red de animadores bolivianos o Animation Bolivia ahí les va a llegar el link o la dirección de donde estamos inclusive si ustedes quieren suscribirse a la página la página está totalmente abierta es curioso en realidad la página tiene en este momento más de 1680 suscriptores no todos de Bolivia pero 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 sí una gran parte pero tenemos colegas de la mayor parte de Latinoamérica que andan siempre compartiendo información y dando impulso a este arte maravilloso Muchísimas gracias Iván entonces por todos estos detalles de cómo estará celebrando Bolivia el próximo 28 de octubre el Día Internacional de la Animación un circuito de más de 75 países decíamos del cual Bolivia forma parte desde el año 2005 y aunque los pasos a veces sean cortos pues se avanza que es lo importante le agradezco Iván estos minutos que ha compartido con nosotros los detalles que ha dejado en nuestro programa y por supuesto muchísimas felicidades a todos los animadores bolivianos desde acá desde Latidos y con antelación Muchas gracias realmente y que nos hayan dado la cobertura así como tú lo mencionabas y ya son prácticamente 17 años que participamos de este evento pero no no habíamos tenido ¿no? tanto tanta promoción y bueno creo que un poco los últimos tres años sobre todo ha sido fundamental para nosotros porque hemos empezado a organizarnos a participar de encuentros latinoamericanos e iberoamericanos de animación y creo que estamos dando esos pasitos para no quedarnos atrás en este tren y conociendo a colegas constantemente que hacen cosas maravillosas así mismo estamos entonces en contacto Iván que tenga usted muy buena noche muchas gracias a ustedes y que tengan buenas noches